Y yo, seguir aquí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, de fuerte no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, una vez más y lo contó el corazón, es mi decisión Señor, no vuelvo atrás, dependo de ti Jesús, no vuelvo atrás, ha sido un privilegio adorar juntos a Dios, a Jesucristo en el resto, Dios los bendiga, Estados Unidos para Jesucristo, nos vemos.